Nos metemos en el handball, el campeonato mundial, la actividad de la Argentina. Ayer hablábamos con Eduardo Gallardo en Visión 7, lamentablemente por un solo punto. Lo que marca aún más el paso en crecimiento. Sí, prácticamente. Estaba para cualquiera de los dos el partido. Digo en crecimiento porque justamente enfrentó a la selección Serbia, también potencia. Y ahora el resultado también es positivo a pesar de la derrota. Y tenemos que decirlo porque es así. Argentina es una selección en crecimiento, lo decía Eduardo ayer por la mañana. 26-25 fue la victoria de Serbia sobre nuestro seleccionado nacional. El equipo ya mejoró, de todos modos, este registro que decíamos en mundiales. Que era en Francia 2001 cuando terminó décimo quinto. Argentina terminó la zona campeonato con tres derrotas. En este grupo dos. Ante Croacia fue 36-18. Ante Dinamarca 31-24 el domingo. Un partido muy ajustado, le presentó a uno de los mejores, si no el mejor equipo del mundo. Y ayer en forma ajustada ante Serbia, perdió por un solo punto. Con este resultado, los dirigidos por Gallardo van a dirimir su lugar por la undécima posición ante Alemania. Que ayer perdió ante Noruega. O casualidad, Alemania es siempre potencia. Está ante sus peores actuaciones en Copas del Mundo. Cayendo ante la selección noruega. El partido se va a disputar desde las 14 horas. Así que Argentina hizo chance de quedar décimo primera en el campeonato del mundo. Mejorando la posición de 2001 en Francia.